¡Suscríbete al canal! Señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpinguino.com Presenta Noticias 13 Horas en Pingüino Multimedia Muy buenas tardes, gusto de saludar, les damos la bienvenida como siempre a esta segunda edición de Noticias acá en Pingüino Radio en esta jornada del día 8 de abril Vamos a contarles de todo lo que ha acontecido esta mañana, hemos tenido accidentes y otras informaciones también así que lo traemos para ustedes con toda la información que han recopilado nuestros colegas a esta hora la ciudad de Punta Arenas está con 5 grados con una humedad que llega al 87% el viento es de 11 kilómetros a la hora de dirección este hay buena visibilidad, los cielos están parcialmente cubiertos se espera una máxima de 10 grados para un ratito más para eso a las 3 de la tarde podría darse la máxima y no se ven precipitaciones, solamente cielos cubiertos y viento débil durante la jornada de hoy eso es, comenzamos las noticias acá en Pingüino Radio Estos son los titulares Un menú resultó lesionado en la triple colisión que ocurrió esta mañana en las intersecciones de la calle Manantiela con Los Acacios uno de los vehículos involucrados terminó chocando contra un poste de alumbrado público y esta mañana la autoridad sanitaria comenzó una campaña para evitar intoxicaciones con marea roja previo a lo que es Semana Santa Con satisfacción recibieron los dirigentes del turismo regional el anuncio que contaba el 1 de mayo se abren todos los pasos fronterizos del país Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio Ya, las 3 horas con 10 minutos comenzamos con las informaciones la mañana hubo un accidente triple colisión ayer en Los Acacios con Manantiela una persona resultó lesionada y uno de los vehículos por el golpe se fue contra un poste de alumbrado público Juan Carlos Álvarez nos trae la información Buenas tardes Buenas tardes Jorge, como está, gusto saludarte bueno, para informarte de nuestra curso de la mañana el día de hoy mantuvimos un accidente de tránsito hablamos de una triple colisión ahí en el sector norte de la ciudad de Punta Arena Los Acacios con Calle Manantiales estos 3 vehículos resultaron con daños evidentes ¿verdad? uno de ellos principalmente que en el momento de colisionar con la proyección del mismo accidente que terminó contra un poste de alumbrado público personas del SAMU que estaban obviamente muy cerca del lugar muy cerca del lugar llegó rápidamente para atender a un menor y poderlo derivar hasta el hospital clínico con no colecciones graves este menor fue por precaución fue derivado hasta el hospital para hacer un chequeo personas de carabineros también llegaron al lugar tomando un procedimiento de rigor dos vehículos quedaron en el lugar pero el vehículo también que sufrió daños pero menor es parte de un parachoques un poquito no eran cosas se retiró al lugar por petición de verdad también por petición de carabineros van a descargar los dos vehículos con más daño posteriormente esto llega a la grúa y sacaron este vehículo que terminó contra el poste de alumbrado público un menor lesionado los Acacios Manantiales Jorge, buenas tardes ya pues, gracias Juan Carlos estamos atentos como siempre ahí estaba la información con Juan Carlos Álvarez respecto de este accidente que se produjo esta mañana ahí en Los Acacios con Manantiales han corrido varios accidentes en ese lugar aunque la visibilidad es bastante buena ahí este disco se da al paso en nuestro lugar han fallecido personas también ahí en esa intersección ya vamos a otra información a las 13 con 12 condenaron a un hombre que le incautaron más de medio kilo de marihuana y 64 plantas de cannabis la Fiscalía solo pudo acreditar cultivo ilícito de plantas ¿cuánto fue la condena? Juan Valenzuela nos cuenta ¿cómo está Juan? muy buenas tardes Jorge esta mañana el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó a un hombre que fue detenido tras una millonaria incautación de drogas en Puerto Natales tal como tú lo decías los jueces lo hallaron culpable por cultivo de cannabis sin autorización pero lo absolvieron del ilícito de tráfico de drogas Jorge estas especies se decomisan en febrero del 2021 a partir de un denunciante anónimo que se acercó a Carabineros indicando que Jorge Aguilar y sus familias se dedicaban a la venta de drogas en Puerto Natales con este antecedente la CIP de Carabineros allanó tres domicilios del grupo familiar y en su interior se encontraron más de un kilo y doscientos setenta gramos de marihuana a granel sesenta y cuatro plantas de canadizativa y casi ocho millones de pesos en efectivo cuatro miembros de la familia quedaron en prisión preventiva y con excepción del padre Jorge Aguilar todos recuperaron su libertad tras ser enjuiciados en procedimientos abreviados fue precisamente Aguilar el único llevado a juicio oral y su panorama no era auspicioso esto porque estaba acusado de dos delitos arriesgaba hasta seis años de cárcel y una multa de diez millones de pesos sin embargo durante la rendición de pruebas los jueces ya rendida la prueba los jueces descartaron por unanimidad la tesis de que el acusado se dedicaba a la venta de marihuana solamente lo condenaron por el cultivo sin autorización de las plantas que poseía en uno de los domicilios y en esta decisión incluso tampoco hubo unanimidad uno de los jueces estuvo por la posición de absorberlo de la posesión de estas plantas la sentencia que cumplirá este individuo se conoce el próximo 18 de abril será leída por el magistrado Julio Álvarez y lo que ya podemos adelantar es que no serán esos seis años de cáncer que pedía la fiscalía dado que fue absuelto del tráfico de drogas y solamente tendrá que curcar una pena de cultivo ilícito de cannabis Jorge muy bien Juan gracias estamos atentos como siempre vale buenas tardes ya buenas tardes ahí estábamos con Juan Valenzuela quien nos contaba respecto de este caso de la droga que fue incautada con marihuana con todo pero finalmente tuvo que ser llevado a juicio por cultivo ilícito de plantas las 13 horas con 15 minutos seguimos con las informaciones acá en esta edición de noticias la segunda edición de noticias recordemos que la primera a las 7 de la mañana hasta las 9.20 aproximadamente la segunda 13 horas y la tercera a las 21 horas edición central con Alex Miralle vamos a otra información cuando son las 13 con 15 minutos fíjese que se iniciaron las jornadas para tratar la convivencia escolar en establecimientos educacionales de Magallanes con todos los conflictos que han habido con todas las problemáticas que se han producido en el interrumpo de los colegios Patricio Pilla nos cuenta de ello ¿cómo estás Patricio? Hola ¿qué tal Jorge? así es bueno entre ayer y también hoy oficialmente se iniciaron las jornadas de reencuentro y cuidado en los espacios educativos lo que tiene que ver con respecto a la convivencia escolar estas jornadas se están llevando a cabo en los 53 colegios que existen en Magallanes una actividad que es emprendida por el Ministerio de Educación que es también la primera de varias instancias que se estarán llevando a cabo y en las cuales las comunidades educativas como decía anteriormente podrán trabajar distintas temas centrales para tratar de abordar este tema tan complejo que es la convivencia escolar que ha afectado hasta el crecimiento regional y también a nivel nacional obviamente en relación hasta la escuela España es que llegó hoy el Ceremia de Educación de Magallanes Valentín Aguilera quien visitó este establecimiento educacional para conocer también digamos partió oficialmente esta jornada en la cual los estudiantes padres apoderados también integrantes de los consejos escolares docentes y equipos directivos están reflexionando en torno a lo que se está viviendo en esta materia escuchemos lo que dijo a continuación Entre todos y todas y la región de Magallanes particularmente esta jornada se está llevando a cabo en todas las escuelas del sistema educativo independiente de su modalidad entre el día de ayer el día jueves 7 de abril y el día viernes 8 de abril y eso también con el propósito de que cada escuela pueda realizar su ajuste horario necesario hemos hecho esta solicitud a la comunidad educativa y también para tener un tiempo suficiente para las próximas jornadas de trabajo que vamos a tener solo respecto ya el día 19 de abril se nos viene una jornada de educación no sexista y por lo tanto también va a ser interesante lo que podamos hacer en todas las escuelas igual agradecer en este momento nos encontramos en la escuela de España agradecer a su directora la señora Bernadita Hurtado por la acogida que ha tenido para poder conversar sobre las experiencias que distintos estudiantes niños y niñas han tenido respecto a esta conversación y efectivamente hemos podido verificar que ha sido una jornada muy interesante muy constructiva y de mucho apoyo también para las comunidades nosotros reflexión de conversación de reencontrarnos de ver cómo nos sentimos en este nuevo contexto ha sido muy importante ayer nos tuvimos una jornada ya con los docentes hoy día con los estudiantes luego vienen los apuntados y finalmente todo el consejo escolar que va a sacar el documento digamos con las propuestas con relación a nuestra experiencia la verdad que ha sido bastante positiva debo reconocer que nosotros haber estado todo el año 2021 en presencialidad nos sirvió por lo tanto ha sido un poco más difícil quizás incorporar a todo el alumnado estamos hablando que estamos conviviendo diariamente alrededor de 450 personas entonces tenemos que trabajar en eso aprender a convivir a reencontrarnos a respetarnos pero en general aquí mayores situaciones de violencia no nos temíamos los típicos conflictos que se pueden generar en la comunidad educativa por las invasiones que se generan pero afortunadamente estamos bien y frente a eso se activan los protocolos tenemos el protocolo de comunicación escolar se activa evidentemente cuando hay estas situaciones tratamos de estar en contacto en constante comunicación con el apoderado porque es importante que esté informado y bueno como comunidad educativa tenemos que preparar estas acciones de autocuidado para ir bien entre nosotros preocuparnos también de nuestros funcionarios porque las comunidades son ellos que enfrentan todas estas situaciones y también a ellos hay que acompañarnos y escuchamos entonces al Ceremio de Educación de Magallanes Valentina Aguilera también a la directora de la Escuela España Bernardito Gustavo refiriéndose a esta problemática el Ceremio como bien decía también agradeció a la directora de esta escuela por esta acogida para poder conversar sobre la experiencia que distintos estudiantes han tenido con respecto a esta temática verificando así también que esta jornada ha sido constructiva y de mucho apoyo para las comunidades también es bueno señalar que por parte de la Ceremio de Educación ya han realizado acciones de acompañamiento para las escuelas que lo han requerido por distintos motivos a través de las personas encargadas de la línea de convivencia escolar a nivel regional esto en los días anteriores a estos dos días que se están realizando esta jornada de reencuentro y cuidado de los espacios educativos en ese mismo ámbito obviamente que son conocidos ya los casos que han ocurrido principalmente como también tú señalabas Jorge en el exterior con alumnas del INSAFA y también en el Instituto Don Bosco en el interior y también sumado en este mismo establecimiento a esta amenaza virtual que ocurrió esta semana mediante Instagram una amenaza también bastante potente y que involucró también que se tomaran acciones inmediatamente por parte también de la policía de investigaciones involucrada en este ámbito no y agreguemos agreguemos los apoderados que se han tomado la razón afuera de los colegios también que igual se han golpeado entonces es como que efecto dominó esto lamentablemente así es gracias buenas tardes Jorge buenas tardes que te vaya bien ahora lograrán con esto reducir un poco la agresividad que hay al interior de los colegios ojalá que sí ojalá que sí esta mañana la autoridad sanitaria comenzó una campaña para evitar las intoxicaciones de marea roja previo a Semana Santa ojo que estamos también con la retina con lo que ha ocurrido en la región de los lagos Alejandra Vera nos cuenta ¿cómo estás Jana? muy buenas tardes Jorge para ti para Luis y en los controles y toda la audiencia de Pinguno Multimedia tal cual usted lo recalca claro que sí lamentablemente lo que sucedió en la región de los lagos ahí con la muerte de este menor y la intoxicación por marea roja de esta familia completa por ende el llamado es a comprar productos del mar en lugares establecidos y que cuenten con la certificación del análisis a la vista autoridad sanitaria entregó material preventivo en pescadería Apala ubicada en 21 de mayo con Boliviana la serie de salud Francisca Sanfuente visitó este lugar de venta de productos marinos para entregar material preventivo sobre el fenómeno de la marea roja en Magallanes esto en el marco de las acciones preventivas que permanecen activas en todo lo que es la región de Magallanes y también llamó a la comunidad a adquirir estos productos solamente en lugares establecidos más a previo de hacer la celebración de Semana Santa y con ello también el aumento de la compra de productos marinos al respecto pasamos a escuchar las impresiones sí, efectivamente nosotros estamos reforzando estas actividades como de prevención y de educación en distintas áreas de consumo en el marco de la Semana Santa pero también en el contexto de actividades que se realizan durante todo el año el objetivo es volver a reforzar la importancia del consumo y la compra de mariscos en lugares autorizados y que cuenten con la certificación del análisis toxicológico realizado por la Cereza ¿por qué en Semana Santa la gente siempre necesita estar segura de lo que está comprando? y con lo que ha pasado a nivel país se sabe de una familia que incurrió mal o sea comió mariscos no analizados es súper importante tener los análisis así que pueden venir con toda confianza a Percadería Rana y tenemos los análisis al día y a la vista considerando que bueno una persona con sintomatología lo primero que empieza en el fondo a sentir es un hormigueo en la zona peribucal o sea en la boca dormecimiento de lengua empiezan a hablar traposo posterior a eso empieza un hormigueo en la punta de los dedos de las manos de los pies y luego empieza a avanzar una parálisis hacia en el fondo el reto del cuerpo lo que termina con una parálisis respiratoria y en el fondo ahí la persona ya necesita soporte obviamente para poder sobrellevar los síntomas bueno ya escuchamos también a la que es la propietaria de la pescadería Pala diciendo que ellos cuentan con todas las medidas que corresponden en este caso en la certificación de los monocos y también lo que es la serenia de salud quien hacía este llamado y reitera este llamado a la comunidad a adoptar una actitud de autocuidado y considerando las siguientes medidas fundamentales como comprar en lugares autorizados que traen de áreas abiertas consumos mariscos analizados siempre exigir los certificados toxicológicos de los laboratorios de la serenia de salud el análisis es la única manera de asegurar que los productos se encuentran aptos para el consumo cabe recalcar que en Magallanes contamos con tres tipos de toxinas como es el veneno paralizante diarreico y el amnésico también escuchamos las palabras de la serenia de salud con respecto a cuánto es el tiempo y la cantidad que se puede consumir para ya presentar algún riesgo vital muy buenas tardes Jorge muy bien Jana gracias estamos atentos como siempre a cualquier noticia que tengas muchísimas gracias buenas tardes ahí estamos bueno ahora para aquí decirle no si mejor se lo digo comprar solamente en el mercado establecido comprar sus productos en el mercado establecido los certificados correspondientes para que así entonces usted compre un producto y consuma un producto seguro ya que no nos ocurra lo que pasó en Portobón desde los 2011 2011 no tenemos un contagio perdón un toxicado acá en Magallanes ya las 13 horas con 25 minutos y con satisfacción recibieron esta mañana los dirigentes del turismo regional el anuncio que a contar del 1 de mayo se abren todos los pasos fronterizos del país buena noticia de todas maneras Pedro Escobar nos cuenta cómo estás Pedro bien muchas gracias bueno esta es una noticia que hacía meses y meses que el sector turismo estaba pidiendo estaba pidiendo encarecidamente por todos los medios incluso hasta con movilizaciones debido al impacto que trajo el cierre en el sector en la actividad turística de la región el cierre de las fronteras y las medidas que se han adoptado así que con gran satisfacción recibieron la noticia de que el 1 de mayo se van a abrir todos los pasos fronterizos a nivel nacional conversamos con Jaime Jelinski presidente de Castro PUC y con Paola Milosevic presidenta de Austro Chile y esto fue lo que nos dijeron nos ayuda un montón creo que Chile después de tener uno de los países más restrictivos para el ingreso de alguna manera esta es una señal de flexibilización un poco lo que está pasando en Sudamérica y para nosotros como industria turística es clave pero es muy clave la idea de ir poco a poco permitiendo digamos que los turistas puedan llegar especialmente extranjeros de mejor manera al territorio la Patagonia normalmente se vende como una unidad también tanto como a Chile como a Argentina por lo tanto en la medida que tengamos las fronteras abiertas es un avance como Austro Chile nos parece espectacular que comiencen las aperturas y que comencemos ya un poco a retomar la normalidad el ideal que abriesen todos los pueblos fronterizos y lo que nos falta realmente para aparte de la apertura de frontera que va excelente que lo hayan anunciado es que elimine la homologación de la vacuna que el gobierno elimine la homologación de la vacuna y toda la cantidad de trámites tremendos que hay para poder entrar al país nos da una tremenda luz de esperanza para que la próxima temporada ya vayamos hablando de cifras un poco más normales o un poco más alentadoras así es la homologación de la vacuna es la última medida que ellos están pidiendo y que desgraciadamente sigue siendo una traga importante pero por lo demás están bastante contentos de que se haya abierto la frontera anunciado la apertura frontera buena noticia gracias preocupante igual o sea si no nos portamos bien así que efectivamente efectivamente pero bueno están confiados en que esta medida se tomó ya por parte del Ministerio de Salud una vez consignados todos los antecedentes y conocidos también en fin todas las variables involucradas aquí cae bien el dicho el que no se moja no cruza el río así que hay que darle efectivamente ese es el tema gracias Pedro igualmente un abrazo chao hay que portarse bien si abre la frontera hay que portarse bien y por favor las autoridades que controlen como tienen que controlar así podemos avanzar sin ninguna duda las 13 con 28 minutos fíjese que la la municipalidad inició un ciclo de capacitaciones a futuros líderes estudiantiles de Punta Arenas me imagino que dentro de todo esto también hablarán el tema de la agresión y todo lo que han ocurrido en los colegios Pedro Andrade nos cuenta ¿cómo estás Pedro? hola sí muy buenas tardes Jorge el sí inició el ciclo de capacitaciones a futuros líderes de la comuna de Punta Arenas esto fue en dependencia del liceo Sara Brown donde justamente la municipalidad dio inicial a este ciclo de capacitaciones dirigidas a estudiantes de distintos establecimientos y que buscan adquirir habilidades que les permitan formarse como futuros líderes en cuanto al principal objetivo de esta iniciativa consiste en ubicar a los niños niñas y adolescentes como sujetos sociales con la capacidad de expresarse sus opiniones y decisiones en los asuntos que les competen a la comunidad además también de colaborar aportar y cooperar en progreso en común en este contexto el alcalde de Punta Arenas Claudio Arradonich comentó esta iniciativa quiero recordar que nosotros del año 2019 comenzamos con estos encuentros con los liderazgos de los colegios municipales subvencionados y los particulares de tal forma de poder hacer un reconocimiento pero sobre todo potenciarlos porque de ahí vienen los futuros líderes gremiales sociales laborales políticos ¿no es cierto? y lo que buscamos que también entre ellos se conozcan entre los chicos de los distintos colegios que hay en nuestra ciudad y por eso estamos muy contentos por la participación damos gracias a los colegios esto tiene como único objetivo potenciar sus actitudes por ejemplo hoy están con tema de respiración justamente para poder hablar no, lo encuentro súper bacán que sean este tipo de cosas la verdad es que lo encuentro ha estado súper bueno sobre todo también para interactuar con integrantes de los centros de alumnos que es algo que como nuevo centro de alumnos estamos postulando mañana hacer las elecciones queremos fomentar intentar que exista una especie de canal entre diferentes centros de alumnos de diferentes colegios para poder organizar actividades en conjunto Sí, bueno justamente escuchamos la palabra del alcalde de Punta Arenas y también escuchamos la palabra de uno de los participantes en este caso fue Tomás Sánchez que pertenece al colegio británico de la comuna así que Jorge una interesante iniciativa que está en búsqueda de las nuevas y nuevos líderes en la comuna de Punta Arenas Pedro que te vaya muy bien gracias gracias bueno, chau chau, hasta luego ahí estaba Pedro Andrade oye, se reanudaron los cruces en Primera Angostura después de haber tenido una neblina prácticamente toda la mañana se reanudan los cruces nos dicen ahí en el sector de Primera Angostura ¿ya? eso es vamos a hacer un resumen de lo que hemos informado en esta edición de Noticias Estos son los titulares Un menor resultó lesionado en una triple colisión que ocurrió esta mañana en las intersecciones de calle Manantiales con los Acacios uno de los vehículos involucrados terminó chocando contra un poste alombrado público y esta mañana la autoridad sanitaria comenzó una campaña para evitar intoxicaciones con marea roja previo a lo que es Semana Santa y con satisfacción recibieron los dirigentes del turismo regional el anuncio que a contar del 1 de mayo se abren todos los pasos fronterizos del país muy bien gracias por informarse con nosotros que tengan una excelente jornada de viernes nosotros retornamos mañana a las 8 ¿ya? y por supuesto en la tarde todo Noticias con Luis García Torres y en la noche Alec Miralla nos trae la edición central de Noticias a las 21 horas que estén muy bien a cuidarse como siempre buenas tardes pingüino multimedia único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta canal 30 de la señal por cable canal 10 en Puerto Natales canal 62 en Porvenir canal 42 señal claro 95.3 FM 590 AM y triple W.elpingüino.com presentaron Noticias 13 horas en Pingüino Multimedia